Señoras y señores, todos los caminos apuntan hacia Enrique Peña Nieto. Todo indica que él será el siguiente. Y es que desde Ernesto Cedillo Ponce de León hasta Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos gozó de total impunidad. Los expresidentes sí sabían. Y evidentemente usaban este tipo de operadores para apoyar a los grupos de la maña. Faltan todavía muchos generales, bandos medios por caer, pero esto vislumbra efectivamente una limpieza total de corrupción en nuestro país. Así que amigos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto poder saludarlos a través de un nuevo video de Mercado Político. Estos eran los encargados de la seguridad del país. De verdad que es sorpresivo porque Cienfuegos no estaba en el radar. Ellos, los que se encargaban de la seguridad de nuestro México, ahora están acusados de apoyar a estos grupos de la maña y también de lavado de dinero. Salvador Cienfuegos, de El Sexenio, de Enrique Peña Nieto, Genaro García Luna, por parte del calderonismo, hicieron tanto daño, hicieron lo que quisieron con nuestro país. Iniciaron esa descomposición, esos bandos que tenían fuerza, que eran los que de verdad gobernaban y eran los grupos de mañosos. Pero bueno, amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Antes de irnos de lleno con toda esta información, les agradezco. Me regalen su valioso y respectivo si es que están en YouTube. Si todavía no lo han hecho, invitarlos a que se suscriban a este su canal. Activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les pueda dar aviso cuando ya está disponible otro de estos videos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Bienvenidos. Esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Mercado Político. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Y vámonos con la información, porque sin duda fue una semana de gran logro para el pueblo mexicano, una semana de verdad extraordinaria en cuestión de avances en esta cuarta transformación. Pero bueno, vamos a recordar que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de su ya tradicional mañanera al respecto de la detención del general Cienfuegos. Porque les mandó tremendo mensaje a todos aquellos que estén coludidos, a todos los que faltan. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados. y si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes. No vamos nosotros a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo. Ahí está, pues tremendo mensaje para estos personajes. No más corrupción, es el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que haciendo un recuento del récord de funcionarios mexicanos detenidos y acusados allá en nuestro país vecino, pues Salvador Cienfuegos, por parte del peñismo, aunque fue Felipe Calderón quien lo inmiscuyera en este asunto, Genaro García Luna, también de Calderón, Iván Reyes Azarte, le corresponde a estos dos expresidentes fugitivos, un Luis Cárdenas Palomino de El Calderón y Ramón Pequeño también de El Llamado Borola. Cienfuegos no estaba en el radar y por eso su detención sorprende tanto a los medios allá en Estados Unidos. Pero bueno, aparte de esta información, yo les decía, pues es que todos los caminos apuntan a que Enrique Peña Nieto es el que sigue. Eso es lo que se puede leer a través de redes sociales. Todos los caminos apuntan. Enrique Peña Nieto será acaso que sigue, sigue él de hacerle compañía a estos en su celda. Y bueno, por su parte, Abraham Mendieta nos regala este tuit. Dice, fue Felipe Calderón quien designó al general Cienfuegos detenido en Estados Unidos por una posible petición de la DEA como oficial mayor de la Sedena. En el sexenio siguiente, Enrique Peña Nieto lo nombraría titular de esta secretaría. Pues para indagar también en ese asunto, le compete a los dos, tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto. Por su parte, la oposición, ¿qué es lo que va a alegar? Dice Bere, ya dijeron que AMLO compró Twitter, Facebook y cuanta fregadera más. Espero no salgan con que AMLO ya compró a la DEA para perseguirlos, ¿no? Y es que apenas hace unos días les presentaba también una declaración de Margarita Zavala que decía que era Andrés Manuel López Obrador el que estaba abusando del poder con este asunto de lo de Genaro García Luna, ¿no? Que salió en su defensa para que vean, decíamos, para que vean el alcance del presidente. Van a decir que no tiene nada que ver, van a decir cuánta cosa nos imaginemos. Pero bueno, Lozoya, Sinfuegos, Rosario Robles, Juan Collado, los cercanos a Enrique Peña Nieto que ya fueron detenidos. Y por esta razón, con estos casos, están cercando más a Enrique Peña Nieto. Rosario Robles Berlán, Emilio Lozoya, algunos nombres de los funcionarios que destacan y que ya están vinculados a proceso. La detención ahora del general Sinfuegos Cepeda se suma a la de otros personajes de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto. Todos aquellos que ocuparon lugares muy importantes durante su sexenio. Y pues parte de esta información publicada, pues es efectivamente todo esto que está acercando a Enrique Peña Nieto. La Fiscalía acusó a Rosario Robles Berlanga de ejercicio indebido del servicio público. Pues este asunto de la estafa maestra, que sin duda, pues también lleva ya bastante tiempo. Lleva también el sabor de la oposición diciendo que por qué se trata así a Rosario Robles y no como a Emilio Lozoya. Pero bueno, parte de las reacciones a través de redes sociales que nos indican sobre este caso hasta el momento de la grabación. Un tuit de la periodista Dolia Esteves en donde aseguraba General Sinfuegos va a comparecer o compareció ya por el momento de la grabación ante la Corte de Los Ángeles a las 2.30 p.m. hora local. Lectura de los cargos de acusamiento de Corte del Distrito Este en New York será trasladado a MDC en Brooklyn, donde está precisamente Genaro García Luna. Su abogado mexicano llega hoy a Los Ángeles a contratar la firma estadounidense. Y bueno, reacciones en las redes sociales también por parte de John Ackerman, que nos dice, no se confundan, la detención de Salvador Sinfuegos es logro de la Cuarta Transformación. Se le informó a López Obrador hace 15 días sobre el caso y permitió que la justicia siguiera su curso. Ahí está pues el mensaje. Dice José Antonio Mido, Ricardo Anaya hubieran salido corriendo a avisar y a esconder a su cómplice. Es lo que publica John Ackerman, por su parte. Genaro Villamil dice, siempre hay un tuit de Javier Lozano y sus respetos a Salvador Sinfuegos. Pues también aquí, ojo para los que siguen, ojo para los que estén inmiscuidos. Escribía Javier Lozano, avisos parroquiales, hoy es cumpleaños de mi muy estimado y respetado general Salvador Sinfuegos Cepeda, a quien le hago llegar un fuerte abrazo. Felicidades, a lo mejor pueden juntos, ¿verdad?, compartiéndose, Elda, ya darse todos los abrazos que quieran. El escándalo nacional e internacional de la detención del exsecretario de la Defensa con Peña Nieto, Salvador Sinfuegos. Oyen los titulares. Pedirán disculpas al menos todos aquellos que le quemaron incienso a Sinfuegos, como lo hicieron con García Luna. Escribe Genaro Villamil, precisamente en este Twitter. Las cosas no son como antes, que se castigue a todos los que cometieron delitos. Cero corrupción, cero impunidad. Si la investigación contra el general Sinfuegos tiene al menos 10 años, se confirma nuevamente que el gobierno estadounidense no confiaba ni un poquitito en Felipe Calderón. Pero bueno, amigos, la opinión más importante es precisamente la que ustedes me den al respecto de este tema. Déjenmelo saber a través de sus comentarios si efectivamente esto vildumbra también un poco de justicia para que Enrique Peña Nieto pague por todo lo que le hizo a nuestro país. Déjenmelo saber. Y bueno, agradecerles hayan llegado conmigo hasta este minuto del video. Les agradezco también, si es que aún no lo hacen, se suscriban a este su canal de Mercado Político. Activen la campanita de notificaciones para que así YouTube les pueda dar aviso de cuando ya está disponible otro de estos videos. Mi nombre es Ceci Villalpando. Les mando un beso, un abrazo muy grande dondequiera que se encuentren. Y nos vemos en un siguiente video.